Hola, bienvenido, yo soy Maribé González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy os voy a enseñar las novedades que he comprado en servilletas para decoupage para este mes de enero. Y mientras os enseño las servilletas, os voy contando dónde las he comprado, como cada mes. Todos los papeles, servilletas, papel soft, papel de arroz, papel japonés, cromos alemanes, que utilizo en mis vídeos, los compro en Dipinto Diblu, que es una página de venta online donde podéis encontrar más de 4.000 modelos diferentes de servilletas y papeles para decoupage. Esta tienda hace envíos a todos los países, así que no tenéis excusa. Os voy a dejar, como siempre, el enlace debajo del vídeo en la cajita de información donde pone mostrar más. Las servilletas y todos los papeles están ordenados por categorías, por lo que podéis encontrarlas fácilmente. Si estáis buscando de algún tema en concreto, seguro que lo vais a encontrar. En la propia página tenéis un apartado de dudas frecuentes, así que si tenéis alguna duda, podéis consultarla ahí. Y como no quiero ser pesada, os dejaré toda la información debajo del vídeo. Como veis, este mes he cogido un montón de servilletas de flores. Estas de blondas que me gustan muchísimo, quiero hacer un trabajo con ellas para que veáis cómo las utilizo. Y también deciros que he cogido algunas de servilletas, a fijaros esta, que es muy bonita y que tiene el mismo modelo, pero con fondos diferentes. También he elegido alguna servilleta enfocada a algún trabajo que quiero hacer para San Valentín, con, digamos, para decoraciones más masculinas, para hacer algún regalo para nuestras parejas. Estas servilletas de lilas con fondo blanco, que son muy fáciles de poner, ya que no tenéis que preocuparos por el fondo. Y esta que es la misma, pero con un fondo en color violeta clarito. Esta que es muy alegre, margaritas con un fondo azul. Algunas más con forma de blonda, que ya sabéis que me gustan muchísimo. Decidme, este tipo de servilletas, en qué trabajo las soleis utilizar. Yo las uso, por ejemplo, en botes y en cajas de zapatos las utilizo mucho. Esta es una de las que os decía, que es más, digamos, para decoración masculina, para hacer alguna caja marinera. Esta también. Como este mes han traído un montonazo de servilletas de flores súper bonitas, la verdad es que me ha animado porque ya sabéis que las flores son mi debilidad. Esta es muy bonita y además, como tiene fondo blanco, muy fácil de aplicar. Esta me resultó muy graciosa con la cesta de marisco. Paisaje. Esta también de tipo masculina, así para hacer alguna cajita. Perritos, gatitos. Esta la veo para una botella. Seguro que queda preciosa. Un pajarito, un papagayo. Esta de fútbol. A flores. Mariposas de dos tonos diferentes. Esta marinera la voy a abrir para que la veáis porque tiene dibujos diferentes, como veis. Esta de caracolas y otra que hace juego, que son pececitos. Esta de pájaros y flores, que me pareció preciosa. Y esta que tiene unos colores muy vivos y es muy original. Esta, además de por las flores, me llamó la atención por los colores. Esta de estilo marinero y estas dos también, que combinan entre sí. Bueno, ya habéis visto que este mes han predominado mayormente flores, pajaritos y temas marineros. Así que ya tenéis una idea más o menos de lo que van a ser los vídeos que vienen próximamente. Y ya vamos llegando al final de lo que son las servilletas clásicas, en formato de 20x20. A continuación, os voy a enseñar las servilletas que son de tisú, de tres capas y vienen dobladas a un cuarto. Estas servilletas son un poco más grandes que las normales. Abiertas miden 42x33 centímetros. La única diferencia con las otras servilletas es que vienen dobladas en forma diferente y son un poquito más grandes. Pero el tejido es lo mismo y se pegan con el mismo pegamento, el que utilizamos para hacer decupar. Y para terminar, os voy a enseñar algunos de los modelos de estas nuevas servilletas dobladas a un cuarto. Fijaros este que bonito, es el mismo estampado con fondos de color diferente. Este del campo con las calabazas que he abierto, fijaros que tiene una anchura más grande que una servilleta normal. También deciros que este formato es muy adecuado para las botellas, porque al ser alargado, nos permite cubrir mucha más superficie que en una servilleta normal. Algunos de los modelos los tenéis disponibles en las dos opciones, en este tamaño de doblado a un cuarto y en el tamaño de servilleta normal. Podéis elegir el que queráis. Y como ya vamos llegando al final, os recuerdo que tenéis el enlace a Dipinto Diblu debajo del vídeo en la cajita de información. Que cualquier duda que tengáis podéis acudir a la pestaña de dudas frecuentes y allí seguro que tenéis la respuesta. Y que además tenéis un apartado de WhatsApp en la propia página donde podéis contactar con ellos para cualquier duda. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, espero que te haya gustado y si es así, no olvides dejar un comentario, darle a like y compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.